Bueno, que venga New Year's Revolution, donde veremos la final del torneo buscando el retador número uno del campeonato de Estados Unidos de Logan Paul. Así es, el ganador se enfrentará a Logan Paul, Ray Rumble. Y hablando de victorias, la amenazante Mitten, con esa victoria se ha conseguido una oportunidad frente a Eosky, la genio de los cielos, por el campeonato de WWE. Y es triple amenaza, familia y el ganador se enfrentará a Roman Reigns para el campeonato indiscutible universal en Royal Rumble. Randy Orton. LA Knights, AJ Styles. Esa dos semanas de esta noche, New Year's Revolution.